Música 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 Sona Naya, sona Naya Música Fauna a Iván Música 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 Vamos Peral, Peral Vete, vete Música Música ¡Sí, sí! ¡Pela! ¡Sí, sí! ¡Pela! ¡A mí! ¡A mí! ¡Ya está bien! ¡Que no te enteras! ¡Pero bueno! ¡Otra! ¡Sí, carca! ¡Sí! ¡Sí, carca! ¡Ve! ¡Sí, carca! ¡Dale! ¡Una! ¡Dale! ¡Va! 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 ¡Cacá! ¡Va! 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 ¡Va, Batista! ¡Va! 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 Como siempre, si es el de siempre, hombre, si es el de siempre, Dios. ¡Gracias por ver el video! ¡Andoni, Andoni! ¡Eso es, eso es! ¡Bien, Andoni! ¡Bien! ¡Pero saca la tarjetita ese! ¡Bien, Andoni! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siguiente clima! ¡Uy! ¡Vamos! Y ya haces río ahí, ¡vivo! ¡Vivo! ¡Atención! ¡Vamos! 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 ¡Venga, García, venga! ¡Ánimo! ¡Ánimo, vamos! ¡Venga, García, venga! ¡Venga, García! ¡Venga! ¡A ver, a ver! ¡Atención! 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 ¡Istay! ¡Atención! ¡Atención! ¡Fuera a Disco de Medicas, Contra! ¡Santa 2, 0! ¡Bien con 0! Atentos. ¡Gracias por ver el video! Atentos.